hola albanjeros cómo están bienvenidos una vez más a heyday pili tutoriales yo soy pilar garcía y hoy vengo a determinar de una vez por todas si el evento de visitantes de doble moneda realmente vale la pena o no hace unos cuantos años había hecho algunos cálculos y definitivamente este evento de doble moneda daba más pérdidas que ganancias sin embargo parece ser que los visitantes han mejorado sus pagos durante este evento y decidí darme a la tarea de investigar si esto es verdad o no en primer lugar para los que no saben qué es el evento de doble moneda de los visitantes es cuando los visitantes que llegan a tu granja te pagan dos veces de lo que te ofrecen en un día cualquiera estos visitantes pueden comprar tus productos cultivos frutas o materiales como sierras o hachas o el material de mina por lo general dichos visitantes te ofrecen comprar cosas de tu granero o silo de lo cual tengas demasiado es decir que si lo que más guardas en tu granero son sierras y hachas eso ofrecerán comprarte la mayoría del tiempo hace algunos pocos días hubo este tipo de evento así que me puse a investigar cuánto ofrecían en diferentes granjas de diferentes niveles así que veamos qué resultados obtuvimos primero iniciaremos con las hachas por 71 hachas por lo tanto sin importar el día en que las vendas ganarás 2556 monedas por 71 hachas como nuestro visitante nos ofrece 1988 eso quiere decir que si se las vendemos tendremos una pérdida de 568 monedas ahora continuemos con las sierras una sierra en la tienda a precio máximo cuesta 54 monedas 36 sierras en la tienda cuestan 1984 monedas mientras que la visitante nos ofrece 1512 monedas por lo tanto si le vendemos estas sierras tendremos una pérdida de 432 monedas la cosa no mejora con el material de mina tampoco un pico en la tienda tiene un costo de 126 monedas 58 picos costarán 7308 monedas mientras que la visitante nos dará 5684 monedas si le entregamos los picos a esta visitante tendremos una pérdida de 1624 monedas estos precios que acabamos de ver eran los precios que tenían antes todos los visitantes por cualquier producto o cultivo así que claramente no valía la pena entregarles nada porque tendríamos pérdidas monetarias incluso si pagaban el doble sin embargo ya no ocurre lo mismo con los cultivos las frutas ni con los productos veamos aquí tenemos el añil un añil en tienda tiene un precio de 25 monedas 86 añiles serán 2150 monedas como la visitante ofrece en este evento 2.408 si se los vendemos tendremos una ganancia de 258 monedas igualmente con los tomates 193 tomates en la tienda costarán 8.299 mientras que durante el evento te darán 9.186 monedas obteniendo así una ganancia de 887 monedas con las fresas en esta ocasión por 7 fresas tendremos una ganancia de 20 monedas mientras que con el algodón habrá una ganancia de 40 monedas es decir tendremos ganancia con cualquier fruta o cultivo que nos pidan en un evento de visitantes de doble moneda ahora pasemos a los productos aquí tenemos el zumo de tomate por 15 zumos nos ofrecen 3528 monedas mientras que al máximo en la tienda lo venderíamos a 2430 obteniendo así una ganancia de 1898 monedas con las natas igualmente obtenemos una ganancia de 1020 monedas mientras que en los niveles pequeños con pocos productos también podemos obtener ganancia aquí lo vemos con un solo pastel de nata el cual ganamos 93 monedas en cuanto a las eras en este caso ganamos 7754 monedas más vendiéndolas al visitante que colocándolas al máximo en la tienda y finalmente lo comprobamos con el producto más costoso del juego las mantas una sola manta en tienda tiene un costo de 1098 monedas 501 mantas en la tienda nos dejará en monedas 550 mil 98 monedas mientras que si las vendemos al visitante en este evento nos pagarán 793 mil 984 monedas obteniendo así una ganancia de 243 mil 886 monedas en la venta concluyendo entonces con esta investigación si le vendes a los visitantes materiales como sierras hachas o material de mina obtendrás pérdidas este tipo de evento únicamente te dejará ganancia si le das cultivos y productos de cualquier clase sin embargo entre más cantidad te pidan los visitantes más ganancias te dejarán para el siguiente evento de doble moneda en los visitantes trata de acumular el cultivo más costoso y el producto más costoso de tu nivel y espera a que los visitantes te lo pidan una vez lo hagan véndeselos las ganancias se incrementan exponencialmente si tienes un nivel mayor ya que a mayor nivel mayor capacidad de almacenaje habrá y los productos y cultivos serán mucho más costosos unos días antes del evento pídale a tom mantas o anillos dependiendo tu nivel y guárdalos en tu granero hasta el evento cuando lleguen los visitantes por ellos véndeselos así ganarás moneda cabe aclarar que este evento no sólo sirve para aquellos productos que ya tengas en tu granero antes de iniciar el evento sino que también te dejará ganancia si lo has comprado en el periódico por lo tanto puedes comprar elementos repetitivos del periódico como ramos rústicos sombreros cloche perros veganos y dárselos a los visitantes cuando lo soliciten en mi opinión personal a pesar de que todos los productos te dejarán ganancia si le vendes a los visitantes no vale la pena entregarles productos esenciales como natas quesos mieles o ceras en primera porque son productos relativamente económicos que no te dejarán grandes ganancias y en segunda porque con esa materia prima si haces productos más costosos y esos si se los vendes a los visitantes vas a obtener mucha más ganancia no importa tu nivel en definitiva puedes ganar algunas monedas extra únicamente entregando productos que sean de fácil producción como productos que se hacen únicamente con cultivos o entregando mantas o anillos y hasta aquí este vídeo informativo acerca del evento de doble moneda de los visitantes si te sirvió esta información no dudes darle un me gusta y compartirlo con todos tus amigos gracias por llegar hasta esta parte del vídeo si llegaste de casualidad no dudes en suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ninguna información acerca de tu juego favorito yo por lo pronto me despido deseándote lo mejor que tengas un buen día tarde o noche y que estés muy bien chao chao